es para ti agravar hagamos como si no fuera escuchar a ti y no pues sacó tema de los reacciones no le he visto ahorita lo veo breve pero cuento vamos a ver el de aquí los de perico 80.000 vista en 20 horas no si vamos a ver para qué grabar si están aquí porque pues sale mejor calidad si logrado que si lo saco del director de subida me tendré con el chaco y y y y y y y y no se asoma que ando con chistro por la metro en una goma en la motora fuletazo para las goma en la tacoma el matame y coronamos el cheque en coma cuando baja en pichon bajo con los diablos y los devoran balas que perforan por el medio el tórax yo vendí mis pies y me compro una macabrona el kilo de perico el kilo de perico el kilo de perico el kilo de perico los compramos al santooma los metimos en puerto rico entra chimie, entra chimie hombre que la rompe el punto lo vamos a romper todo el mundo mete un octavo para estos berriamos todo el mundo tiene que comer camino con tanto demonio que ya por ahí me llaman lucifer las paga en el Jack Moncler un fuletazo en la mano abrazando el kilo como un colombiano que si pillas todo con la culpa de Pablo Escobar ya todo lo que en relación a Colombia es con droga mano pero mela si aquí te matamos si es por los gramos si es por los chaui pero entonces porque sabes que eso es bueno osea es bueno por parte pero malo por otra parte porque uno llega a un aeropuerto y lo primero que van a hacer es este huevita trae droga aquí no lo hayan en entrada entramos en masacre como en Ramos esto es Gleazy Gang el que nos falte lo montamos en la minivan y es que por fin somos buenos en algo hasta cuando es rea fácil ya que andamos como un taliban matamos la cucaracha como billyvan esa barra si la escucha cada rato que matan cucarachas como billyvan quien puta es billyvan mano yo tengo que saber quien es billyvan billyvan ah será este bueno pues yo no se si será ese pero pues ajá es que siempre escucho que los canales tiran la barra mano y no se tienen billyvan los kilos siguen coronando las lanchas tipo están entrando te mato al brother como aguando la cono me sigue llamando los dos en feita en el cuadro contando un dude en 300 gritando y los enemigos seguimos azotando seguimos azotando kilos de perico ya esta me la pedí ey ey y le sacamos 30 y pico aquí aquí kilos de perico le picamos el brazo hermano eso es muy malo cuando los maricas hablan hablan encima de la pista se queda muy malo más bien hay que seguir para Colombia no sirve para un culo uy par no digas eso hermano que pasa Colombia sirve para que sirve Colombia en Colombia sale música algo bueno es que sale música futbolistas oyos futbolistas toca que sirva así sea para el narcotráfico no pues marita de neos son los primeros tienen que pegar si no soy manco se los llevo forense con tu charco es que para que sirve Colombia para ser mejor que Venezuela para eso somos buenos no mal es que Venezuela es una completa mierda el venezolano que me cae que me tiró aquí porque me tiraste crema aquí este maldito el venezolano que me está viviendo y que le eche algo anda mal el venezolano que me está viviendo ya sabe que la mala para Venezuela no mentira no esto es respeto para los venezolanos es jodiendo es jodiendo y que Ronald Illuminati man que que tenía un tercero que me cae que me tiró aquí porque me tiraste crema aquí este maldito el venezolano que me está viviendo y que le eche ¿será que marica ha matado gente? yo no sé yo no sé dónde sacan el palabreo no yo creo que eso marica o sea si vive en calle pero también relatan cosas que le pasan a otros que si son calle calle que matan gente no creo que marica maten gente si los tuyos se enteran y cogen pa allá afuera sin maleta si le entra la rabieta a mi glopeta ahora mismo ando con el dominique en la otra vuelta por debajo del agua me quiere matar por mi receta mi clima ven como el coso solfea te la pongo entre medio de las cejas y nos mejamos en tu canto pa que vea 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 ay 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 que vea que vea que vea que vea que vea que vea los productos también yo no sé a los productores porque no le han toque le tienen que darle más crédito porque no lo que hacen que el tema que remelo o sea los canales le meten el paladero y todo pero sin el productor no va a salir un buen tema mano leerle al doble castillo cabrón viste viste en un momento llegará ah si yo hice todo el álbum de japones nooo temazo temazo la rompieron aquí con ese temazo así es que me gusta estos maleanteos así es re melo like ahí está es malvidad hasta comentarios cuántos kilos soy de colombia venga que me hablen nomás que me quieran al DM le mando por ahí unos 5 kilos no pule ni paul no te trago la nena de colombia ah eso aquí en instagram así vamos con eso aquí ya está ya estuvo ya se hizo que 5 kilos de culo de su mamá pero es de micap mantiene no sé si uno va con mi cucha vale si querés te la presento bro hablanme claro Gracias por ver el video.